¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que tarde mucho en subir La verdad Vamos a ver, vamos a ver si no Espera, ¡pom! Palito de golf, palito de golf ¡Oh! ¡Cómo revienta El palo de golf! ¡Oh! ¡No! ¡Ja puta! Vale, seguimos teniendo un nivel 7 Esto va a ser muy complicado, chavales Así que, bueno, otro día si eso subo Bueno, chavales, por la alta Aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos, todos guapos Para que siga cajando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Haduken!